¿Qué tal? Un saludo a todos. La nueva temporada, me parece que es la temporada 2 del 2022, está comenzando. Ya recibimos la actualización y vamos a ver lo que es el pase de batalla. ¿Qué es el pase de batalla? ¿Qué les parece? ¿Qué es una calcomanía? Oye, está chida la chevrona, ¿no? ¿Les parece bien si la compramos de una vez? ¿Este qué tiene? Un paracaídas, unos chacos, unas piñas. Vamos a comprar el de 360. No manches. Yo pensé que el gun sí iba a ser el del nivel 50. Aunque la mira parece que no es tan... tan chida, pero... Oye, el arco está muy bien, ¿eh? Ahí parece como un... Ah, es un Jaguar, dice. Jaguar 3000. La tarjeta de visita y una calcomanía, creo. Un R90. No, 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 no. Me quiero comprar. Nada más tengo 75 créditos. CPs, perdón. Bueno, pues vamos a ver. En mochila, en el nivel 5. Sí está, sí está chida. El detalle, ¿no? Una katana. La R90. Del nivel 10. Park. Que por cierto... No vimos al Gonzo, ¿verdad? De tamaño completo. Este... Este es mi primer Gonzo. Los otros han salido en ruletas sin cajas y no... El... El emote está... Está chido. Un M13. Un MX9. En el nivel 21. La Mac 10. No está mal. Este verde. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una DLQ. No sé snipers, pero... Este se ve chido. Una muleta de una guitarra. El American Bulldog. El American Bulldog. No soy muy fan del American Bulldog, pero no se ve mal. Al menos se ve mucho mejor que el que regalaron, que era como color rosado. Una cordoid. La Kilo 141. La Kilo 141. No está mal. Una Locus. No es guay. Un amuleto de plátano. La tarjeta de visita. Kilgore. Este, ¿de dónde lo sacaron? Ahí enseñando el lavadero. Y la skin de la Mac 10. Yo creo que las... La skin de la H-Bright, de la... De esta Mac 10. Son las más bonitas del... Del pase. Ok. ¿Qué más vemos? Eventos. Del evento diario. Crash. De Stash. ¿No? ¿Así se pronunciaría? Yo no sé ustedes, pero... A mí esta es una clara referencia a Magnum. Si... Si lo conocen. Por la camisa, el bigote. Crash de Stash. Pues está bueno, ¿no? La caja diaria. Esta par que ya la tengo. Y en la operaciones especiales 2. Este ya lo tengo. Ya son... Reciclados. Para los que están empezando a jugar este juego. Pues está muy bien, pero... Híjole, eso de que estén reciclando en cajas gratis estas cosas que no conseguimos. Destacado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Miren. Nos van a regalar a Bale, Jenny, a ver qué hay que hacer. Inicia sesión. Juega una partida de BR Alcatraz. Juega dos partidas de BR Alcatraz. Planea 150 metros en partidas de BR Alcatraz. Inflige... 3000 de daño. 300 de daño en partidas de BR en Alcatraz. Usa la ficha de clase maestro en trampas. Cinco veces. Gracias, Kike. Nos vemos. Saqué un lanzamiento aéreo en BR. Recoge a un compañero. Recoge a un compañero en partidas de BR. Achis, achis, este sí. Vamos a tratar de hacer la misión para ver de qué se trata eso. Gana dos partidas. La letra 24. Esta es la de leer cómics. Y esta es la de los zombies. Entonces, para empezando... Empezando... Oye, no está mal este. Me gusta. Vamos a ver la... La ruleta... Gratis. Operaciones especiales 3. Me gusta este. En color azulito. O morado. Azul, ¿no? Y esta de... Sí, está muy chida, ¿eh? Una KM-44. Una KM-44. Una M-21. Una Thumpers. Una Swarthfish. Pues están bien. Me gustan. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver las recompensas de Ranked. No. ¡No! ¡No! Una cuco nueve. Uy, están tan chidas las esquinas estas. Para ser azules están muy bien, ¿no? Una Striker. Una MK2. La RPD. La cuco nueve se veía muy bien. O es la que más me ha gustado. Una Raytec. Y en las cajas está Otter Snowdrift. Un Emote. Por encima. Un HG40. La Holger ahí con una animación. La Renetti. Un H. 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 PPSH 41 The Linefire ¿Les gusta? Pues ahí a mi 2, 3 Y en Battle Royale Entonces la misma skin El traje aéreo El antílope Pues no es tan mal Una motocicleta Un tanque Un cuchillo No le veía forma Miren Si no tienen skin Del cupé Aquí se los regalan En Maestro 5 Y ya en Gran Maestro 3 Nada más ni nada menos Que Starlet Rocks Dice Gold Bullion Si parece que se dice Que les parece Y el marquito de recompensa Está muy bien Ya vimos el A ver la tienda A ver A ver A ver A ver A ver A ver Eso porque es gratis Esta se termina Mañana No Esta es la batería Esta se termina Esta se termina Mañana Vamos a ver Que más hay Un HG40 Esta es nueva Una katana Ahora que La nerfearon Pues Es lo que Ahora me están Vendiendo La BRH Pues creo que Eso es todo El pase de batalla Dice que va a durar 28 días Pues bueno Reciban todos Un saludo Cuídense mucho Bye